El Livestream de la 3.0 ha sido transmitido y hoy lo vamos a resumir de una manera rápida si sigue completa. Yo soy Gamita y sean bienvenidos al resumen del Livestream de la 3.0. Lo primero que se nos mostró fue el avance de la versión 3.0, el cual dura 4 minutos por sí solo, haciéndolo uno de los avances más largos de toda la historia de Genshin Impact. Y la verdad es muy, muy épico. Este tráiler ya duró demasiado y me gusta. Dentro de este tráiler también pudimos ver a Tignari, el nuevo personaje de 5 estrellas de Endro, el cual usa arco. Este tiene ataques cargados especiales, los cuales me recuerdan a la definitiva de Yelan. Con su elemental puede crear un campo de elemento de Endro y con su definitiva lanza flechas de Endro teledirigidas a un enemigo. Es como un investigador del bosque, ¿no? Es como el vigilante del bosque. Es el vigilante del aula. También se nos mostró a Dory, una 4 estrellas de elemento electro, el cual cumple el rol de curar y regenerar energía con sus respectivas habilidades. Además usa mandoble, pero está chiquita, güey. ¡No, güey! ¡Ahí está Dory! ¡Mírala, mírala, mírala, güey! Por último tenemos a Cole, un personaje extraído del manga, el cual puede tirar un boomerang de Endro e invocar una copia del varón Bonnie de Amber. Todo de elemento de Endro, claro. Además, también se ratea la habilidad de Amber de reducir un 10% el consumo de estamina a la hora de planear... ¡Ay, cabrón! También tenemos nuevos enemigos. Se nos presentó el pájaro todo raro este, la flor electro y una especie de dinosaurio robot que sinceramente está hecho con las patas. No sé si me dices que lo diseñaron con las patas, sí te creo, güey. ¡Mira esa madre, güey, está bien fea! Está diseñada con las patas de robot. ¡Ah sí! También vemos cómo literalmente el tabibito explotaba junto a Paimon. Gracias al cielo al fin se murió. En este trailer tan épico nos hablaron también de demasiado lore de Sumeru. ¡Dios mío! Los chinos nada más escuchaban... ¡Te, te, 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 te... ¡Te, te, te... las nuevas reacciones de Endro, las cuales ya habíamos visto en un avance anterior. Además, estas reacciones son muy importantes a la hora de explorar en Sumeru, así que será interesante explorar todo el mapa. Se nos mostraron también algunas cositas extra pero muy importantes, como que íbamos a tener en el relicario nuevos artefactos para poder canjear, como los de Bruja Carmesí, así que ya no tendremos que sufrir el infierno de farmear ese ser. Además, también tenemos nuevas armas, un arco que parece estar enfocado al Endro y un pescado, el cual también es un arco, puros arcos en Sumeru me lleva la chinga. Además, también tenemos 12 nuevos de artefactos, uno dedicado al Dendro y otro dedicado a la maestría elemental. Por alguna extra razón, la parte que a todos nos interesa la dejaron más o menos por el final, los banners de la 3.0. En la primera parte tenemos a Tignari y a Songli como los 5 estrellas y a Kolei como la 4 estrellas de ese banner. En la segunda parte tendremos a Ganju y a Kokomi junto a Dori como sus 4 estrellas. Luego del gran anuncio de los banners se nos mostraron todos los eventos que habrán en la 3.0, los cuales son 5 en total. El evento principal tendrá varias subfases, una en la que tendremos que fotografiar, flor y fauna de Sumeru, otra en las que tendremos que pelear o cumplir diferentes desafíos y por último una en la cual tendremos que ganar algunas carreras con el planeador. El segundo evento será básicamente un evento de pelea pero tendremos una habilidad especial en la cual si fotografiamos los puntos débiles de varios enemigos lo podremos eliminar por completo, los desaparecemos de la faz de la tierra. Y luego tendremos otro evento de pelea el cual bufea ciertos elementos o te da ciertos buffs aleatorios, además de que tendrá muchos personajes de prueba. Como mucho evento de pelea, ¿no? Por último también se anunció que tendremos líneas de peleas sobrecargadas en algún punto de la actualización. Ya para finalizar el directo se nos anunciaron las fechas de cada actualización a partir de la 3.0 hasta la 3.3. A esta se le restará una semana, por lo cual cada actualización durará 5 semanas y en pantalla están las fechas. Y como siempre, lo mejor para el último, la música de Sumeru fue presentada oficialmente por una banda sonora muy, muy calificada. Créanme que fue la mejor parte del directo si no fuera porque se trabó y se cayó el stream como el anterior. ¿Se está laggeando para todos o nada más para mí, güey? ¡No! ¡No, güey! ¡No de nuevo! ¡No, güey! ¡No! ¡Sí se volvió a laggear, güey! ¡No! ¡No! ¡Ya se acabó! Y dígame, ¿qué piensan de este gran stream? Yo la verdad pienso que estuvo bien, pero se sintió muy vacío, más que nada porque los chinos se la pasaban hablando en chino y no les entendíamos ni madres. Además, era pura habladuría y no mostraban casi nada de gameplay, por lo cual creo que este es uno de los más aburridos pero a la vez de los que más me causaron hype. Tengo sentimientos encontrados con este directo. Pero bueno, ya sabemos cómo trabaja tu hoyo, ¿no es así?